La mañana se ve que va a tocar en el sol Siempre que cuando te hablo te puedes morir Dios está aquí Son como el aire que te sirvió Siempre que cuando te hablo te puedes morir Dios está aquí Son como el aire que te sirvió Siempre que cuando te hablo te puedes morir Son como el aire que te sirvió La mañana se ve que va a tocar Son como el aire que te sirvió 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 ¡Gracias!